Oye, hablemos de uno de los cantantes que más me gustan. Sting asegura, este cantante, que tuvo seis hijos, pero los seis hijos, dice él, que los tuvo por accidente y que no piensa dejarles herencia alguna de su fortuna que asciende a cerca de 300 millones de dólares. ¿Seis hijos por accidente? Bueno. Está raro, ¿no? Bueno, pero el cantante dijo que sus hijos tienen que ser independientes y obviamente que si tienen algún problema, él los va a ayudar, pero que no esperen una limosna. Ay, dice, me convertí en padre por accidente seis veces. Dice, así de inteligente soy. Es como burlándose del mismo, ¿no? Sin embargo, fueron los accidentes más felices de mi vida porque son seres humanos extraordinarios. No lo dudamos, pero si yo soy hija de Sting, yo estaría muy enojada. Ay, papá, un poquito, mochate. Pero tú sabes que mucha gente que tiene mucho, mucho dinero siempre tiene este tipo de decisiones con sus hijos. No le dan todo para que nada les venga de arriba y ellos luchen por lo que quieren. Mientras sea como para darles una buena lección y no por tacaños, ¿no? No, obvio.